Saludos y bienvenidos a ARS Gaming, bienvenidos a otro capítulo más de Estelaris, de nuestra aventura con el Imperio Solus. Y lo dejamos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Habíamos estado aquí y habíamos tomado la decisión de ilustrar tecnológicamente a esta civilización. Para llevarla y convertirla en una civilización vasalla, más adelante nos va a dar problemas y vamos a tener que, probablemente, someterla o bien por la fuerza o bien por la diplomacia. Y por otro lado, habíamos tenido un problema bastante importante, que esa era la alteración genética de los FOX. Pues vamos a ver, porque eso nos va a generar también, pues, algunos problemas. Vamos a verlo aquí. Zoom, Metafox... Fijaos todas las razas extrañas que hay. Vamos a ordenar por población. Y todavía no aparecen ni siquiera como una raza diferente, pero tenemos que tener mucho cuidado. Somos la tercera raza, por cierto, con más... con más población. Eso es un buen síntoma, pero ya os digo, tenemos que tener cuidado. Vamos a ver... probablemente hayan nacido en los sistemas más alejados. Por ejemplo, aquí en COLA. No, parece que son FOX, FOX, FOX y FOX. Vamos a ver en la capital, por curiosidad. También son todos FOX. Y no sé exactamente en qué zona. Tiene que ser en este sector, en Anacreonte. Porque la verdad es que si no, no tendría ningún sentido. FOX y FOX. Vale, pues de acuerdo, de momento no... No sé dónde están y ponernos a buscar en cada uno de los planetas, dentro de los 20 y pico mundos que tenemos, pendientes... Bueno, que tenemos ya, pues no tiene mucho sentido. Una nueva civilización, de acuerdo. Y vamos a ver. Es lo que ocurre también. Os recuerdo que estamos aquí observando a otras civilizaciones. Y a ver qué ocurre. De hecho, alguna creo que se nos había hecho racista. Con respecto a otras civilizaciones alienígenas. Así que lo más probable es que vayamos a tener una buena gresca montada. Flotas militares. Y de nuevo, colonia establecida. De acuerdo, vamos a ver si... ¿Hay alguna manera de darle al sector Terminus? No. Pues vamos a tener que crear un nuevo sector. Y de momento lo vamos a dejar así. Al Matava. Porque mi intención es unirlo al sector Terminus que abarque toda esta zona. En cuanto podamos, pues, explorar por aquí. Y unir nuestro Imperio. Fijaos ya que el Imperio Solus, bueno. Esto ya va siendo otra cosa. Vamos a verlo. Vamos a ver bien. Bien, de acuerdo. Nave de construcción. Y vamos a ver, por aquí, fijaos que podemos construir estaciones mineras. Que nos dan bastante... Pues bastante capacidad Así que bueno, es lo que hemos pasado a hacer De momento de minerales vamos bien Ya empezaremos a construir flota Bueno, aquí de hecho estamos mejorando flotas Y por aquí estábamos construyendo puertos espaciales Nuevo Ártico, por cierto No, de hecho no estamos Fijaos que tenemos ahí desperdiciado Si lo de minerales, no sé, academia militar Una planta de procesamiento Igual ya hemos construido el máximo De plantas de procesamiento de minerales Así que bueno, vamos a hacer una red minera Que nos interesa bastante ¿Quién ha establecido? A ver Han puesto una majada, ¿vale? Y tal vez nosotros deberíamos pensar en aliados Así que vamos a irnos a contactos Vamos a ver, por cierto En la parte de imperios Coger primitivos Y esta civilización humanoide Que tiene cuatro poblaciones Está en un feudalismo primitivo Todavía la tenemos Que mejorar bastante Uy, esto me recuerda A una especie de 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 personaje de Naruto, creo que era Y disturbios sísmicos Vamos a ver Ha habido muchos informes De inexplicables disturbios sísmicos en Siberia Los temblores se han sentido en todo el planeta Y muchos de nuestros asentamientos Han sufrido daños Mientras investigaban los terremotos Nuestros científicos Han descubierto una vasta red De cavernas subterráneas Las más profundas de esas cavernas Conducen a algún tipo de civilización indígena Que parece estar excavando hacia la superficie Vaya Las vibraciones del suelo En nuestros asentamientos Podrían haber desencadenado Este comportamiento Pero no estamos seguros No sabemos Cómo reaccionarán Cómo reaccionarán Los alienígenas Cuando salgan de sus túneles Y encuentren nuestras colonias Pues bueno Eh, sin ninguna duda Tenemos que ir a este proyecto Investigarlo Toma de contacto Vamos a intentar primero Pacíficamente Y si no Pues Pues ya haremos un ataque Prementivo Pero creo que siendo xenófilos No No tiene mucho sentido Que vayamos ahí a Que los llevemos a la A la más absoluta muerte Y destrucción Ni siquiera Los conocemos Bueno Parece Que ya tenemos una flota algo más Decentilla Y nuestra Pues expansión continúa Vamos a asignar un líder A reclutarlo Esperanza de vida Y vamos tal vez A O no Este líder Por ejemplo Que no entiendo por qué Ah, tenemos el número máximo De líderes Ya Vaya Una lástima Bueno A ver si conseguimos aumentar El número de líderes Que podemos tener De momento Bueno Tenemos Uh, otra nave colonial Que Creo que deberíamos Mmm No vamos a establecer aquí Y a seguir mejorando el sistema Anagreonte Colonizamos otro planeta En este caso Un planeta oceánico ¿Verdad? Mundo continental Vale Y tenemos una nave científica Construcción Completa Que creo que deberíamos Destinarla A sondear aquí Algunos sistemas Que no tenemos claro Cual O que podemos Si podemos Establecer colonias Y los cuales Bueno Serían muy útiles Edificios inactivos En compor el Vale De acuerdo Esa planta de energía Vamos a mejorarla Y bueno Aquí Pues esperemos Que se trasladen Poblaciones A no mucho tardar Sabotaje Esa maldita facción Que además No tiene Realmente No Es que no No tienen tanto apoyo Tienen una población Únicamente Y están ahí Saboteando Como Como buenamente Pueden Y bueno La facción Leal Digamos Que fijaos Vamos Básicamente Es Tiene mayoría Abrumadura Vamos Vamos a unirlas Estas dos flotas Perfecto Tienen 13 naves Y esta de aquí 32 Bueno No está nada mal Lo que estamos perdiendo Es muchísimo Muchísima energía Ahora mismo Y creo que eso se debe Probablemente A esta nave colonial Ya que estamos aquí Bueno pues Planteando otra Otra colonia Más Está habiendo una expansión Si os fijáis Lo pequeñitos Que éramos al principio Y bueno Como nos estamos convirtiendo En una gran fuerza A ver Vamos a ver Que pasa con estos alienígenas Una de nuestras sondas Enterró en el sur Y interceptó A los alienígenas En Siberia Cuando los sorprendidos Obreros alienígenas Se calmaron La sonda estableció Contacto con sus líderes Abrido un canal Vamos a ver Nos gustaría Coexistir en paz Funciona esto Podéis vernos Parece que venís De la gran nada Que yace Más allá De la piedra Creíamos Que nada vivo Podía existir ahí Pero es obvio Que nos equivocamos ¿Cuáles son vuestras Intenciones? Pues vamos a Nos gustaría Coexistir en paz Eso haremos Ser de la superficie Compartiremos este mundo En el espíritu de la paz Nos interesa comerciar Con los tuyos Creo que tenemos Mucho que ofrecernos Mutuamente Volveremos a nuestras ciudades Y haremos los preparativos Vale De acuerdo Vamos a ver Aquí si hay alguna Población distinta Parece que no No era en Siberia Y Siberia Siberia no está aquí Nuestro planeta Siberia Lo vamos a tener que buscar Me parece a mi No Estamos buscando por sistemas Y deberíamos buscar por planetas Siberia debe de estar Por esta zona Tal vez aquí Eh Rush No No recuerdo exactamente Voy a mejorar un momentito Aquí No No hay nada que mejorar A excepción de Igual Hacer aquí otra planta de energía Aunque perdamos Minerales Y Ahora vamos a buscar Siberia Que creo que es un Un asunto Pues que nos Nos merece Mucho la pena Y luego Tal vez un puesto aquí Fronterizo Nos puede ayudar Por aquí esto Es que ya ni Ni lo necesitamos Realmente Así que vamos a Retirar Este Eh Bueno A ver Las tensiones entre los Metafox En Rile Y los Fox Con los que comparten Planeta Están creciendo Individuos de ambos bandos Han llevado a cabo Varios ataques Madre mía Madre mía Incluidos al menos Dos con bombas Ambos bandos del conflicto Se están radicalizando Y son de prever Más actos Violentos Todos los Metafox Y los Fox De Rile Ganan Las éticas Militaristas Que ya estaba Pero lamentablemente Xenofobia Bueno Pues es Un problema más Con el que lidiar Espero que Que podamos Pues eliminar Ese problema Con la mayor Rapidez Posible Eh Maldita sea Maldita sea Bueno Parece que No Necesitamos ese puesto Ahí avanzado Tal vez Vamos a ver Si podemos gestionar Sectores Estos malditos No sé por qué no Y cartografía De hipervías Genial 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 Vamos a investigar Una nueva Una nueva Lo diré Un nuevo proyecto Laboratorio de física 2 Nos interesa Y fijaos que ahora Vemos las diferentes rutas Hiperespaciales Con lo cual Bueno Se parece un poco A las del Polaris Sector Ahora los que tengan Viaje hiperespacial Vamos a saber Cómo Cómo funciona De acuerdo De acuerdo De acuerdo Y estamos muy mal Muy mal Metafox Que cuantas poblaciones Hay Vamos a buscar Eh No Es que no nos sale El planeta Exactamente Modo mapa De detalles No A ver aquí No Eso no nos sirve Para nada Y Bueno Deberíamos Claro 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 Realmente Si nos vamos Aquí a planetas Vamos a poder Buscarlo Con mayor Facilidad Vamos a gestionar Sectores De todas maneras Teníamos el sector Terminus No Pero el sector Que queríamos ver Era el Anacreonte Creo recordar Efectivamente Que no podemos Aquí Ofrecer Pues Ninguna mejora Significativa Bueno No pasa nada Porque Trataremos aquí De mejorar Un poquito Clavedad Alta Y Donde lo estamos Llevando a cabo Aquí en esta zona Espero que ahora Esto se expanda Y podamos Estar dentro Del mismo Sector Esta otra nave Colonial Hacia donde Está Ah mira Tenemos otra Nave colonial Aquí Que creo que Nos vendría Muy bien Pues situarla En esta zona La expansión Rápida Es lo que tiene Estamos descubriendo Pues bueno Que tiene ciertas Desventajas Todavía no Son como facciones Y Y bueno Esas desventajas Pues nos pueden afectar También Significativamente Demasiados planetas Vale De acuerdo Vamos a gestionar A la creonte Que es el sector Que queremos Que tome Aquí Que no podemos Maldita sea No podemos Y eso Nos va a generar Problemas Más problemas Todavía Bueno Como podemos Crear otro sector Vamos a crear Ahí un sector Y Y ya veremos Luego lo que Hacemos con él Pero lo que Está claro Es que Todo esto Debe ser El sector Anacreonte Por aquí Debería Bueno Madre mía Madre mía Una fuerza De ataque Perteneciente Al frente Metafox Un grupo Radical De Rile Ha lanzado Un ataque Contra un gran Asentamiento Fox Los Metafox Han barrido Rápidamente A los pocos Defensores Que había Tras lo cual Han arrasado El asentamiento Y masacrado A la población En sus casas Los Metafox Son el futuro Vale ¿Dónde está Esa población En Rile? Porque Esto sí que Deberíamos Deberían Mirarlo un poco Que pudiéramos Buscar por Planeta Rile No Pues no sabemos Exactamente Dónde es Wenzu No es Situla Parece que Tampoco Yo creo que Es una colonia Lejana Probablemente Se encuentre Y vamos De mientras A quitar la pausa Para avanzar Un pelín Vamos a ver Si sería aquí No Tiene que ser Alguna colonia Con cierto desarrollo Cola Tampoco Aquí tal vez Tampoco Y puede que sea En Anacreonte Que era el sector Aquel Militar Cola Enoedus Tal vez Que creo que es una colonia Que lleva algo de más tiempo Ah no Pues aquí no tenemos Colonia Balduc Tampoco Quizás aquí Tampoco Y bueno Tenemos ya 7000 Y problemas De energía Muy importantes Vamos a seguir Mejorando Esto aquí Indudablemente Tenemos que Factoría De granito Eso si es interesante Pero bueno Ya lo haremos En su día En su momento Planta de energía Vamos a ver El New Arctic Pues de momento No vamos a hacer mejora Porque eso Nos va a suponer Un mayor déficit Y así se va a quedar Vamos a intentar Negociar De todas maneras Con A ver Vamos a ir aquí Quitamos los primitivos Y vamos con los imperios Con el Jun State Este Que creo que podemos Hacer un trato Pues Todavía siguen en guerra Esta guerra Está durando Muchísimo No sé exactamente Por qué Y vamos a pedirle Que nos den Créditos energéticos Transferir al instante Menos mil Vale Pues parece que Que no están dispuestos Así que Lo que vamos a hacer Es intentar Contactar Con otra Civilización Con la que nos llevemos Más o menos bien Los Yarky Sands Que también están en guerra Vamos a ofrecerle Un trato comercial Créditos energéticos No vamos a pedirle Transferir al instante Y parece que Bueno Que estos Si están más 400 Por ejemplo A cambio Evidentemente Muchos minerales Perfecto Porque parece que Puede ser Un acuerdo Fructífero Y que a nosotros Nos dé también Un pequeño respiro Para Para poder avanzar Un aceptado Con lo cual Genial Para nosotros Y vamos a ver Las naves civiles Tenemos otra Nave Colonia Y donde Podemos Tal vez Establecer Pues vamos a hacerlo Aquí Vamos a darle Más vida A este sector No Es que no es un planeta Que nos interese Demasiado Voy a Quitar la pausa Para que no se haga Excesivamente largo Y Aquí tenemos un planeta Que tal vez Si nos pueda servir Es decir Mundo oceánico No es muy grande Pero Esta colonia La podríamos incorporar Al anillo superior Que de hecho Vamos a dársela En cuanto Podamos De acuerdo Las naves científicas Están ocupadas Y aquí Estaría muy bien Poder contar Con mayor Con más colonias Vamos a estudiar Vamos a estudiar Las facciones También a ver Si ha crecido alguna De momento No hay facciones Buenas noticias Por cierto Ha desaparecido La oposición Política Y Y bueno Ahora nuestro principal Problema Es saber Cómo evolucionan Esas poblaciones De Metafox Intuyo Que son Como una especie De Pues de mutaciones De alteraciones Que no me gustan Nada Nada Un 2% De la población De momento No es mucha Pero como rasgos Tienen A preferencia Por el océano Son inteligentes Y Fuertes Bueno Y hay ya 6 poblaciones Ah mira Fijaos aquí Ya Nos podemos ir Al mundo En el que están De acuerdo De acuerdo De acuerdo Están emigrando A Siberia Estos Fox Porque Bueno Pues por culpa De los Metafox Y fijaos Que bueno Ahora Hay zonas En las que En las que No hay No hay nada Por culpa De esos Malditos incidentes Que bueno Nos han fastidiado Pero bien Es en el sector Curiosamente Uzabulan Donde ocurre esto Nueva civilización Vamos a saludarles Al sindicato Del crimen Que no debe ser Algo muy importante Porque No sé Donde está El sindicato Este Bueno Tal vez Podemos Podemos Investigarlo Nos vamos A la zona De imperios Y Ehh 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 Syndicate Ehh Ehh La república Compact Tío si que hay Es que es Increíble Toda la variedad Que hay Y que nos cueste Tanto Encontrar Aquí está Directorado Científico Que está en guerra Con Los Midari Porque parece Resarch Complete Efectivamente Y bueno Aquí Bueno 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 Los Midari Están teniendo Verdaderos Problemas Dos Facciones Midari Se están Enfrentando Entre sí A la vez Que ha surgido Ehh Esa nueva Civilización Y lo que no entiendo Es donde está Exactamente Esa nueva Voy a Investigar Primero Fijar una nueva Investigación Y Ehh Plantas De montaje De acorazados Blindaje Imbuido En cristales Esto Sin duda Nos mejoraría Mucho Así que Vamos a hacerlo Y Mientras quitamos La pausa Vamos a Investigar Un poquito Sobre nuestros Rivales Que creo que Eso nos puede También Servir Tienen un Poder patético Realmente Solo tienen Un mundo Y once Poblaciones Está claro Que son Que se acaban De Acaban De llegar A la era Espacial Muy tarde Tristemente Para ellos Aquí están Efectivamente Era Esta facción Tenemos Demasiados Planetas Porque Hemos establecido Colonia ¿Dónde exactamente? Aquí De acuerdo Y ahora ya Si Aquí si Podemos unir Estos dos sectores Entonces Vamos a unir A gestionar Este sector Eliminándolo Y Quitar Sistema De acuerdo Ahí está Y ahora Lo que vamos a hacer El sector Ahora creo Un tech Está bien Lo vamos a gestionar Y vamos a añadir Y vamos a añadirle Estos dos Planetas Un sector Se está convirtiendo En un sector Muy grande El sector Terminus Ahora lo Tendremos que ampliar Por aquí también Y Y eso Pero bueno Creo que va a ser Un sector También Interesante De gestionar Para cuando Lancemos Nuestro Ataque Es más Bueno De momento Vamos bien De energía Pero cuando Volvamos a estar Mal de energía Vamos a convertirlo Esto en un sector Primero Energético Por aquí Otra Colonia Nueva A ver La nave De construcción Si la podemos Mandar a algún lugar Que nos haga Un buen Trabajo Y es que Tenemos Tantas Zonas Que investigar Que A veces Resulta Un tanto Difícil Enviar a nuestras Naves Fijaos Bueno Aquí tenemos Vamos a hacer Estaciones Mineras Cosa que creo Que vamos a hacer Y Invitación a Alianza Pues me parece La galaxia Está oscura Y alberga Horrores Una referencia Muy curiosa Al juego de tronos No sé Si deberíamos Unirnos A ellos Sin duda Pueden ser Un aliado Bastante Bastante Válido Pero Ello También Nos puede Llevar A más Problemas No son Realmente Es que Están Demasiado Lejos Así que Vamos a Rechazar La alianza A nosotros Quien nos Interesa Realmente Es con Esta Con esta Gente Que aún Están Ahí De la Galaxia Vale Ahora volvemos A la Galaxia De nuevo Y Eso Nos interesa Más Aliarnos Con este De momento Bueno Nos estamos Manteniendo Bien Más o Menos Bien Independientemente De forma Independiente Y No Necesitamos De De su Ayuda Ni de su Compasión A ver Red Minera Y el Puerto Espacial Que Lo vamos A usar Para hacer Nuevas Naves Coloniales Un par De ellas Y esta Gente Que vuelven A poner Una Embajada Porque Se están Teniendo Ya Bueno Que Nuestro Imperio Está Resultando Pues Cada vez Cada vez Más Interesante Con 100 Años De Existencia Dominamos Una Parte Importante De De La Galaxia Y A ver Bueno Más Problemas Un Representante Metafox Visita We Un Representante De las Comunidades De Metafox Ha visitado We Para expresar Las quejas De su pueblo Según Él Los Metafox Sufren Una Amplia Discriminación Por parte De las Autoridades De los Fox En su Planeta De origen Y exige Medidas Inmediatas Para Mejorar La Situación Bueno Si A A A A Me De A A Lo Me Ah Estos Metafox Y Mira que Tienen Buenas Atributos Pero Me me toquen las narices me van a tener vamos a ver porque tenemos dos flotas cuando las podemos tener juntas en una sola y a la vez en Wii podemos construir pues algunos digamos así acorazados vamos a hacer tres acorazados más vamos a hacer unas cuantas corbetas más también porque esas nos van a servir pues de básicamente de carnaza mientras nuestros acorazados disparan toda su potencia y vamos a ver porque por aquí teníamos en superficie podemos seguir mejorando las plantas de energía en la procesadora de mineral esta planta de energía también este silo de minerales de acuerdo y en Alaska seguro que podemos seguir mejorando diferentes aspectos como veis las migraciones pues se están afectando también a nuestros a nuestros planetas pero de momento ya os digo prefiero dejarlo libre ese se está moviendo a Siberia de acuerdo pues que se mueva a Siberia no pasa nada vamos a hacer un laboratorio de física aquí vamos a hacer una red minera y hemos establecido una nueva colonia a ver donde era exactamente de acuerdo sí era una colonia aquí así que vamos a irnos a gestionar un sector de nuevo que era el sector anillo superior y vamos a añadirle esta zona perfecto porque esto ya nos deja a los planetas que queríamos nosotros y bueno creo que nuestro imperio está está creciendo ya lo he dicho antes pero pero también están creciendo los problemas no me gusta nada eso de los metafogs y tenemos que encontrar una manera de de acabar con esa amenaza me temo que no va a ser del gusto de todos vamos a seguir a hacer un puerto espacial de nivel 3 voy a tener algunas otras mejoras y mientras tanto en Araloth que también teníamos aquí posibilidad de mejorar vamos a hacer Araloth se nos está despoblando voy a mover esta zona ahí a ver si se nos ha ido bueno 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 la sociedad propicia ha votado formar una federación atentos 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 porque esto sí que es problemático muy problemático para nosotros donde están federación federación no unión subra sociedad propicia que la forman los tienen así vale perfecto perfecto porque esto esta federación que acaban de formar es una federación para protegerse de los midari y de nosotros pero bueno por todo de los midari espero eso nos da nos gusta aquí edificio inactivo vamos a moverlo ahí esa zona y por aquí vamos a intentar despejar estas dos zonas de aquí tiene bastante habitabilidad este planeta cada vez va siendo más difícil de gestionar todo este entramado políticamente y nos sentimos en la piel de pues del primer ministro de Mercel que ahora es Andrés Camilo pero pero la verdad es que es difícil es difícil gestionar todo esto rivalidad bueno nada que nos sorprenda la verdad y bueno ya estamos en el año 2295 con un imperio Solus que crece prácticamente mes a mes con una flota cada vez más competente con una nave científica que no debería estar ahí sin hacer nada que vamos a mandarla aquí a sonar todos estos sistemas y creo que con pues ya os digo con avances bastante significativos en lo que es nuestra población que actualmente está en 166 poblaciones pero también con un problema creciente el de los metafogs todavía son pocos pero no me gusta nada el cariz que está tomando eso vamos a tener que atacar ahí pero creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo donde moveremos ya la flota para acabar un poco con estas amenazas que nos han aparecido aquí y también ofrecer nuevas posibilidades a nuestras naves a nuestras naves de investigación como siempre espero que os haya gustado este capítulo espero que estéis disfrutando la serie tanto como yo recordad que si os ha gustado podéis apoyar dandole a me gusta suscribiéndose al canal y visitando la página web y nada más gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo construcción complete un saludo Gracias.